Habla como, nosotros tenemos una sobrina bien amada, ¿no? Está enamorada, y cuando hace la pregunta dice Una pregunta, ¿qué si un hombre, la novia, lo está esperando para casarse y no se casa? Ah, bueno, después vuelve a rato. Una pregunta, ¿y qué si un amigo, y qué si un vecino, pero estaba preguntando del novio? Así que, usa esa técnica, no mencione nombres propios, pero, a ver si hay alguna pregunta, podemos tener unos minutos. Me gustaría escucharlos a ustedes también. Habló usted de los niveles de amor, y habló de que el nivel de amor de los discípulos era... Eso quiere decir que el máximo del amor fue el amor de Dios, de Jesucristo. Entonces, yo le quería preguntar, ¿qué otros niveles de amor de los cuales usted se refiere? Ok, bueno, cuando hablamos de que hay niveles de amor, y como puse el ejemplo con mi esposa, ¿no? Como hay amores que matan, ¿saben, no? ¿Cuántos saben que hay amores que matan? No, no es una canción, yo sé que hay amores que matan. No, esos amores que matan, por ejemplo, los padres, ¿no? Cuando consienten mucho a sus hijos. O sea, que, imagínense. Les aman, pero a la larga le están haciendo un dar. Pero esos son amores que matan. ¿Ok? Y si yo lo traslado a la iglesia, que pudiera, hay amores que también matan a la gente. Porque, pues, este... Nosotros como iglesia estamos llamados a ser una iglesia, un cuerpo disciplinado. ¿No? Y si vamos a sobrellevar muchas cosas, pues, no. Entonces, ese es un nivel de amor que no edifica, que no ayuda, que no colabora. O sea, porque, ¿de acuerdo? Nosotros hemos hablado, ustedes me imagino que han hablado sobre el discipulado. ¿No? Y el discipulado es un proceso. Y el discipulado yo creo que nunca termina. Siempre estamos constantemente siendo discipulados. ¿De acuerdo? El discipulado viene de disciplina. ¿No? Entonces, cuando hablamos de niveles de amor, o sea, yo puedo amar... Te lo voy a poner así, a ver si me entiendes más claro. Mira, a mí me gusta la palabra, me gusta estudiarla, me gusta enseñarla. Yo puedo estar hablando acá hasta las 4, 5 de la mañana. No me voy a cansar, no me voy a aburrir, aunque estoy... Ay, no, por eso estoy hablando. No, a mí, ¿sabe por qué? Porque cuando tú amas lo que haces, tú no ves nada de por medio. O sea, no hay limitaciones, la pasión te lleva a hacer cosas increíbles. No te limita. Entonces, imagínense. Por eso dice, este texto tan conocido de Juan 3, 16. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo lo amó? Que dio. Pero la palabra dio ahí, muy interesante, es el término didomi, que significa invirtió. O sea, Dios, Dios es inteligente, ¿eh? Sí, ¿cuántos saben que Dios es inteligente? Ahora, Dios, ¿escuché esto? Dios no es inteligente. O sea, mejor dicho, Dios es Dios, ¿no? Y es inteligente, pero si Dios hubiera ido a la escuela, yo me imagino que hubiera dejado de ser inteligente. Porque muchas cosas en la escuela se enseñan mal. Pero Dios no fue a la escuela. Y es el más inteligente. ¿Cuánto dicen a mí? Entonces, muchas veces más, ahora no voy a ir aquí a la escuela. No, no, yo no estoy diciendo eso. No, no, no. Al contrario, gloria a Dios. Gloria a Dios es que por los institutos bíblicos, por los centros de entrenamiento, por las clases bíblicas, dominicales, el nombre que usted quiera, ¿ya? El nombre que usted quiera. Pero el asunto es aprender. Acuérdate que Jesús trabajó, y esto no es para que nadie se ponga celoso, Jesús trabajó en cuestión de, que hubiéramos tenido el PowerPoint de órbitas, se hubieran vacilado, Dios mío. Se hubieran matado la risa un PowerPoint que tengo. No lo tienen, ¿no? Ahí no lo tenemos. Pero Jesús trabajó en cuestión de órbitas. Ustedes imagínense el sistema solar, ¿no? O sea, los satélites y todo eso, ¿no? Ok, entonces, Jesús tuvo su primera órbita. Ah, pero acá tengo la pizarra, ¿cierto? Puedo usar, ¿no? Sí, ahí está. Ah, pero ahora hay que apagar este... Ahí no va a sentir. Ahí tiene... ¿Se puede ver? Sí, puede ver. Sí, ahí está. Lo vamos a hacer acá. Es que la verdad tenía en PowerPoint, pero a ver... Ok. Entonces, vamos a poner que aquí está Jesús, ¿ok? Jesús es negro por esta noche. Bueno. Entonces, acá tenemos las órbitas, ¿no? Tenemos las órbitas, ¿no? Como en el sistema solar, ¿cierto? Ustedes saben, ¿no? Ok. Ok, ya vamos, ya más o menos. Ya no soy muy buen dibujante. Bueno, entonces... Y este es un principio de liderazgo, ¿eh? Muy bueno, ¿no? Entonces, estas acá son las órbitas. En todo liderazgo, oye, escúcheme usted, porque usted va en algún momento, yo sé que ustedes van a crecer y en algún momento se van a expandir. Usted siempre va a tener una órbita, vamos a llamarle la órbita de los tres. Pedro, Jacobo y Juan. ¿Cierto que sí? Porque esos eran los más cercanos. Y si es los que están cerquitos. A esos efisúdicos, vamos para el monte. A esos les revelaba los más íntimos. Eso, como decimos, los peores eran sus patas los más cercanos, los fieles. ¿Ok? Pero también resulta que estaba la órbita de los doce. ¿No? Aquí estaban los doce. ¿Qué es lo que está? Bueno, aquí ponemos ahí donde va. ¿Para qué están los discípulos, no? Para que vayan entendiendo. Dice que a los discípulos los llevaba aparte y cuando viene le dice, maestro, no pudimos sacarle el espíritu ese joven, qué falla, qué pasó, cuéntanos, ¿no? ¿Sabes qué? Hay que ser un poquito así, qué falta. Bueno, no lo pudimos. Entonces, esos eran los doce. Jesús los llevaba aparte, no los avergonzaba. ¿Sabes qué les voy a decir? No pudieron por vuestra poca fe. Pero si tuvieras fe con un grande mostaza, ahí le daba la enseñanza, ¿no? ¡Oh! Pero también trabajó con otras órbitas, la órbita de los setenta, ¿no? Porque dicen que en un momento envió setenta, setenta. Bueno, acá están los setenta, ¿ok? ¿Se dan cuenta de las órbitas? ¿Se puede ver bien, no? ¿Si lo llamas? Sí, 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 sí. Ok. Y también estaban las órbitas de las multitudes. Las multitudes, ah, las multitudes después de los que les seguían, ¿no? Porque él cruzaba el agua y la multitud lo seguía. ¡Wow! Esa multitud que las vio y tuvo compasión porque eran como ovejas sin pastor. ¿Cierto? Ya, entonces, son las órbitas. Ahora acá tenemos la órbita de los tres, la órbita de los doce, los setenta y las multitudes. ¿Ven? Pero aquí falta un personaje. Y este es un personaje que si tuviera el PowerPoint hubiera quedado mejor. Pero este personaje se llama el desorbitado. El desorbitado viene el domingo y dice, pastora, bueno, ¿cómo estás? Pastora, ¿qué hay que hacer? Dime, cuéntame. Bueno, vaya y tráiganme a los muchachos que están por ahí porque se dice, ay, no, pastora, ¿sabes que no me siento bien? Entonces, y le va por acá. No, 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 mejor me quedo aquí de lejito nomás con los setenta. Yo voy a trabajar con los setenta porque así no me comprometo mucho y no me están fastidiando. Pero ¿sabes qué? De pronto siento la pasión. Yo quiero estar en el grupo, quiero estar en el liderazgo, en el discipulado. No, 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 hoy me calenté. Pastora, yo mismo soy... No, 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 mejor ya no vengo, no vengo, no vengo, no vengo. En la multitud, cuando de pronto puedo llegar y desaparece. Dígame una cosa. ¿Usted cree que se puede trabajar con gente así? Ahora, pregunte a usted ¿en qué órbita usted está? ¿Está en la órbita de los tres? ¿Está en la órbita de los doce? ¿Está en la órbita de los setenta? ¿Está en la órbita de las multitudes? ¿O usted es un desorbitado? ¿Está en la órbita de los tres? ¿Qué voy a invertir acá? Punto. Voy a invertir esta visión y me siento identificado. Estoy con la visión. Porque cuando hay dos visiones, ¿cómo se llama eso? Se llama división. Porque eso significa la palabra división. Pues di, dos, visión, visión. No, no, no. Y en el reino no solamente hay una sola visión. La visión de Dios, la visión de Cristo, ¿no? Y por todo el mundo predicar la evangelia y todo ya. Y por supuesto, cada casa, cada iglesia tiene su visión. que Dios le ha dado a los pastores. Y hay que agarrar, porque cuando usted agarre esa visión, usted no se va a convertir en un fastidio para el pastor o la pastora. ¿No? Usted se va a convertir en un colaborador. Entonces, cuando usted se convierte en un colaborador, pues usted corre con esa visión. Y todo lo que hay que hacer, ahí está usted dispuesto. ¿No? Y disponible también, ¿no? Porque hay muchos que están dispuestos pero no están disponibles, ¿no? Entonces, es bueno que nosotros nos ubiquemos en esta cuestión de las órbitas. Y usted puede comenzar por las multitudes, no hay problema, pero acuérdese que en el nivel que usted se mueva, usted va a ser bendecido en ese mismo nivel. Porque como conversábamos al principio con mi esposa antes que usted llegara, ¿no? El liderazgo es eso. El liderazgo es influencia, no es más ni es menos. El liderazgo, o sea, que usted lidere es que usted es una persona influyente para bien o para mal. Entonces, para terminar, ay, pero no me arreglo en la pregunta de... ¿Alguien más tiene otra pregunta o otro apunto? Encantados de poderles escuchar. Quería hacer una pregunta. A la duda. De Apocalipsis 2.1, donde dice que por cuanto nos has dejado tu primer amor, ¿no? ¿Cuál sería el primer amor en cuanto a nosotros como líderes y como pastores, digamos? Bueno, yo pienso debería ser la pasión, ¿verdad? ¿Nas almas? ¿O usted equivocaba? No, no, aquí estamos todos para aprender. Como le decía yo, cuando se expresa ahí el primer amor, en realidad, dice, has dejado el mejor de tus amores. o sea, el mejor de tus amores, el mejor de tus amores es lo que, mira, ni aun el paso de fe lo viste tú, Dios puso fe en ti para que pudieras aceptar a Cristo en tu corazón, o sea, como tu salvador, ¿no? pero de pronto es como que se corre el velo y todo y tú sientes un amor, una pasión y ¿qué te lleva a ti lo primero? A predicarle a tu familia, a tus amigos, a los conocidos y resulta que también la familia a los conocidos se te viene en contra porque pues, no, ¿cómo va a ser? Yo te lo digo yo porque yo, imagínate, yo fui criado en un hogar católico, ¿no? Y mi mamá pues tenía un cargo importante en la Iglesia Católica en el Callao y pues olvídate, mi familia católica, o sea, yo era católico de la cabeza a los pies, ¿verdad? Yo no conocía nada, yo fui criado, soy el segundo de los religios maristas, imagínate, y pasé por todos los religios católicos, ¿no? para conocerlos, ¿no? El Champañal, San Agustín, el Marcan, o sea, hice un tour, hice un tour, ¿no? Pero era una vieja criatura, pues, ¿no? Pero imagínense, pero la palabra de Dios dice que con amor eterno Él nos da por lo tanto, Dios extendió su misericordia, ahora, misericordia es una palabra clave, bueno, yo la aprendí así y así me gusta enseñarla, misericordia, ¿no? es un término compuesto en el cual está miseria, ¿no? y cardio que significa o relacionado al corazón, o sea, la misericordia es el corazón de Dios en tu miseria, ¿ok? El corazón de Dios vio tu situación que Eva es derecho al lago de fuego y azufre, pero se amó de tal manera, con el mejor de sus amores, ¿cuál fue el mejor de los amores de Dios? Dar a su hijo Jesús, listo, entonces, cuando aquí dice, lo has hecho bien, yo he visto, o sea, has sido un buen creyente, has trabajado muy bien, no hay nada de criticar, has hecho la obra, pero tengo algo en cuanto a ti, has dejado el mejor de tus amores, en algún punto te volviste indiferente, en algún punto ya, mira, te lo voy a explicar así, porque yo creo que estamos en gente mayor, no sé, pero no hay problema, literalmente, Dios te está diciendo, me encanta cómo alabas, me encanta cómo adoras, me encanta la pasión, me encanta cómo vas y le predicas a la gente, me encanta cómo estás cambiando su forma de vestir y tus relaciones y todo, qué bueno, me encanta, lo estás haciendo todo bien, pero sabes que hay un problemita, cuando vienes una de estas noches para hacer el amor, porque estás haciendo todo, pero no estamos teniendo intimidad, literalmente, ha dejado lo mejor de tus amores, y hasta ¿cuándo vienes para tener una intimidad? Esa intimidad en la que tú te postras de rodillas y olvídate, te das cuenta que nada, absolutamente nada de la fama, del éxito, de lo que pudo hacer, fue por ti, sino por su amor, es por su gracia, ¿entiendes? Entonces, no es el primer amor como el primer amor, cronológicamente hablando, sino es el mejor de tus amores, sé literalmente como cuando una esposa te dice, ya no me amas, ya no me quieres, ¿qué pasa? No eres cariño, o sea, comienza a reclamar, decir, ¿qué está pasando? O sea, ¿dónde está ese fuego iniciado? o sea, ahora no sé como en algún momento, ¿no? que una pareja va ante el juez, ¿saben qué fue? Siempre trata de reconciliarlos, por eso le da un periodo, un periodo de seis meses, ¿no? para que antes del divorcio, pero esta pareja fue y al final de los seis meses no había reconciliación y al jefe le pregunta a la señora, bueno, el juez, antes de proceder, solamente dígame, ¿cuál es el motivo de su divorcio? Y la mujer le dice, bueno, señor juez, le pasa que este hombre hace años que no me dijo, que no me dice que amo, y le pregunta al varón, ¿es verdad lo que la señora dice? Y el hombre se parece bueno, una pregunta, ¿qué fue lo que te dije aquella vez que nos casamos? Que me amamos, ok, cualquier cambio serán debidamente notificados, imagínense, a veces estamos así, señor, yo te acepté, ok, por si acaso, yo te amo, ok, por si acaso, no tengo tiempo, pero te amo, así es, han dejado el mejor de tu trabajo, entonces le dice, señor, cualquier cambio se te hará saber adecuadamente, ya cantó mi vida, ay Dios mío, entonces, dime, a mí más, pregunta, pregúntale, no hay problema, también, que el proceso no tiene que ver nada con el espíritu, tiene que ver con, cuando hablaba del proceso, es ir al punto A al B, ok, ok, el proceso, como yo estaba graficándolo, y me voy a hacerlo acá mejor, bueno, si es lo mismo, ok, el proceso, entre el punto A, parece que ya se murió la pila, y si, del punto A, al punto B, ok, esta línea se llama proceso, ok, proceso, listo, proceso, ya, pero esta línea, voy a hablar un poquito más alto, porque se escucha, ok, esta línea, o sea, no siempre es así de fácil, sino a veces, ¿qué pasa? ah, es como una montaña rusa, sí o no, ¿cuánto se ven en la montaña rusa de la vida? a veces estamos abajo, ah, estamos arriba, y así es la vida, ¿no? es una montaña rusa, porque, vamos a ser sinceros, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, estamos de pasadita, ¿cierto? ya, muy bien, pero si te clavas, no, si te clavas en el dedo, no te va a caer, no va a salir una aleluya, sí, no, la pregunta, él está preguntando si este proceso, tiene que ver, creo que entendí eso, sí, sí, ahí voy, con el espíritu, solo es el espíritu, no, no, ahí voy, ahí voy, usted, justamente, por los activados de la vida, ¿no? las cosas que dan, la palabra de Dios dice, renovados, en la actitud, de vuestra mente, ¿ok? ahora, ¿cómo te renuevas? porque, yo, yo recibí al señor a los 33 años, ¿ok? durante 33 años, el disco duro, fue llenado de información, no toda buena, pero tampoco no toda mala, entonces, la palabra de Dios dice claramente, renuevese en la actitud de vuestra mente, o sea, el espíritu, ahora, ¿cómo te renuevas? ¿cómo es? por medio de la palabra, ahora, la palabra dice bien claro, ¿no? mis palabras son de espíritu, y son vida, entonces, cuando nos enfrentamos al proceso de la vida, porque tú usaste una expresión, la renovación de mi alma, no quiero entrarme mucho en ese tema, para no debatir, aunque yo sé que somos cuerpo, alma y espíritu, de eso estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, ¿no? el cuerpo, el espíritu se renomó, el espíritu se renomó, pero el alma, necesita, ¿y qué hay en el alma? nuestras emociones, nuestras sensaciones, ok, el problema es cuando el alma prima, pues, cuando el alma se levanta, y el espíritu está por abajo, entonces, dice que el mayor, por un principio, ¿no? el mayor se come al menor, entonces, la idea es, llenarte de las cosas de Dios, a través de la palabra, ¿ok? porque cuando tú, a través de la palabra, te llenas de las cosas de Dios, y hay muchas maneras, no solamente leyendo la Biblia, porque tú no hagas forma, pero tú no hagas la única, ok, tú renombras tu mente, de tal manera que cuando tú, abres la refrigeradora, y no ves comida, no lloras, y se diga, gloria a Dios, tengo hambre, ¿no? pero, comienzas a ejercitar, en el espíritu, estoy poniendo un ejemplo, bien sencillo, ¿no? de saber que, antes de la noche, antes de las doce de la noche, algo va a caer, a un huevo, que tiene que caer, ¿entiendes? entonces, esa práctica, ese ejercicio, de vivir en el espíritu, ¿no? como habla la palabra, que hace una semana, tuvimos conversando, con mi esposa en la radio, andar en el espíritu, ¿ok? esa práctica, va a hacer, que tu espíritu, crezca, y de algún momento, cuando venga lo almático, cuando venga el shock, cuando venga la crisis, cuando venga, qué sé yo, que no hay trabajo, o que la novia te dejó, lo que sea, no sé, tu emoción, no se va a levantar tanto, sino tu espíritu, se va a poner firme, y va a hablar, lo que la palabra dice, por eso, lo que tú hables, tiene que ser conforme, a la palabra, o sea, fe conforme a las escrituras, no conforme a lo que tú pienses, sino, ¿qué dice la palabra? entonces, en este proceso, en este proceso, aunque vamos a ser probados, en lo almático, la idea, es que en lo espiritual, nosotros crezcamos, de esta manera, como lo venía explicando, cuando yo voy, hacia Dios, hacia el punto B, yo me veo feo, pero, resulta que Dios, me ve en él, y ya no me ve a mí, sino que, ¿qué decía Pablo? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, Dios ve a Cristo, y como ve a Cristo, ya te ves en mí, por eso, cuando ve a estas personas, en Mateo 14, 14, y vio la multitud, y las vio como ovejas, sin pastores, ya los vio como ovejas, mientras nosotros los vieron, con cara de sueño, con cara de hambre, no, repídenos, ¿entiendes? en el proceso, ¿cuál es tu nombre? Héctor, Héctor, en el proceso, el proceso es nefaso, ok, pero no es imposible, y, si nosotros nos sometemos a la palabra, por eso, acá podemos hablar muchos asuntos, ¿cómo me someto a la palabra? ¿a quién escucho? ¿quién está bien? ¿quién está mal? ¿dónde me congrego? ¿dónde no me congrego? hay lugares que ustedes, hermano, en verdad, no deben ni siquiera visitar, ni mencionar, ¿no? Como también hay eventos, hay eventos, hermano, yo les voy a ser sincero, yo voy a usar un nombre propio, pero para que me entiendan, o sea, yo he visto gente, que tiene servicio el domingo, ¿no? a las 7 de la noche, pero como resulta que ese domingo, viene Marcos Huys a la ciudad a tocar, o sea, todo el mundo se olvida del servicio, y se va a ver a Marcos Huys, no tengo nada contra Marcos Huys, estoy poniendo un ejemplo, ¿me entiendes? Entonces, esa mentalidad, o cualquier predicador, o sea, ¿por qué no creer que la misma unción que puede estar en el predicador, lo que le encanta, lo tiene mi pastor? ¿y por qué mejor no como primero de mi hermano? ¿de mi hermano? ¿no? Acuérdense, anoche hablábamos con los hermanos de Pisco, y me recordé un principio muy bonito, nosotros no fuimos, mira, y tal vez eso te sirva, no fuimos diseñados, el hombre no fue diseñado, para gobernar personas, es muy importante, a veces como líderes queremos gobernar a la gente, no vayan, no vayan, no ligan, no te juten, no la oigan, no la, oh, carán, por favor, de verdad, pero no fuimos, o sea, no fuimos diseñados, para gobernar personas, Dios crea al hombre, lo pone en el huerto, le dice, señorea, sojuzga, multiplícate, pero primero, Dios cree el ambiente, Dios no creó primero al hombre, creó el ambiente, escuche esto, Dios crea los cielos, la tierra, crea todo el ambiente, y después, cuando ya estaba todo listo, pone al hombre, dice, en el huerto, ok, y lo pone, y le bendice, y le dice, sojuzgar, señorial, ¿sabe qué señores? Gobernar, nosotros fuimos diseñados, para gobernar ambientes, no personas, y el problema es cuando queremos gobernar personas, cuando queremos gobernar la congregación, cuando queremos gobernar a la oveja, al seguidor, al que se yo, al que te escuchan, yo no voy a gobernar a nadie, yo creo que el gobierno es un ambiente, o sea, ellos te van a seguir, así es, ellos te van a seguir, porque tú, estás trabajando en un ambiente, que Dios ha diseñado, o sea, para que me entiendas, bien, si tú fueras pez, asegúrate de estar en el agua, ¿me entienden el concepto? Entonces, si usted es oveja de un redil, de un rebaño, de una congregación, asegúrese de estar ahí tú, asegúrese de comerle su pastor, asegúrese de comerle la palabra, primero que nada, porque eso trae bendición a tu vida, ¿me entienden? Entonces, nosotros fuimos diseñados, no para gobernar personas, sino para gobernar ambientes, como somos influencias, y justamente eso, fíjate, gobernar ambientes, no quiere decir, como mucha gente dice, cuando yo estoy ahí, las cosas se hacen como el chifre, gobernar ambientes, no quiere decir que tú, o sea, tú no gobiernas cuando tú estás, y las cosas se hacen, tú gobiernas cuando tú no estás, y las cosas se hacen, pues por ejemplo, nosotros, mi esposa, venimos de vacaciones, estamos un mes acá, ¿no? mis hijas quedan en la casa, el ambiente, no el ambiente dictador, no me hagan el cifro, no me hagan esto, no me toquen esto, no, no, eso es una dictadura, sino el ambiente que hemos creado, de respeto, de paz, de amor, de las cosas de Dios, o sea, cree el ambiente, cuando tú creas un buen ambiente, hermano, tú gobiernas eso, fíjate que, era una de las formas, para que me entiendan, cuando escuchamos esta canción, de las 99 ovejas, de las 6 ovejas, perdón, ¿la han escuchado? Sí. Las 99, de joven era frisco, ¿no? Ok, literalmente esa canción, y el cantante no tiene la culpa, porque tiene un ataque, ¿no? Sonaba bonito, pero eso no es verdad, hermano, porque la Biblia, en ningún lugar, dice que se fue, y la dejó en el afisco, sino que la dejó en el desierto, ¿cierto? Búsquelo, búsquelo, es una palabra, usted va a ver, que él se fue, a buscar la perdida, y la dejó en el desierto, es más, ni siquiera dice que la dejó en el redil, porque el redil y el aprisco no es lo mismo, ¿sabían? ¿sabían eso o no? Ok, el redil, ¿no? y el aprisco, vamos con el aprisco, el aprisco es algo como este, imagínese, este cerco, con alambre de púa, ¿ya? O sea, lo que el cantante está diciendo, las noventa y nueve, las dejo encerradas con púas, ¿no es así, hermano? Ellas se quedaron en el desierto, ahora nota esto, mira, ninguna se fue, el pastor, el buen pastor, se fue a buscar la perdida, pero las noventa y nueve, pidieron el domingo servicio, pero las noventa y nueve, no dejaron de desmar, de ofrendar, las noventa y nueve, siguieron cantando, las noventa y nueve, siguieron alabando, aunque no estuviera el pastor, ¿por qué? Porque esas ovejas habían sido gobernadas en el ambiente, de manera que el pastor dice, ya vengo, listo, vuelvo a la perdida, tuvo bien ese ambiente, no personas, ahora, las ovejas fueron dejadas en el desierto, y como dice el maestro, no, a veces le llamamos ovejas ninja, esas ovejas que viene el viento, la tempestad, la torre, y no se mueven para nada, porque fueron gobernadas en un ambiente, ¿cuál es el ambiente que tú estás gobernando? ¿cuál es el ambiente en el cual tú estás generando influencia? ¿cuál es? Depende de eso, entonces, cuando nosotros estamos en el proceso, hermano, ese ambiente que vamos a caminar, wow, solamente nos va a quedar el versículo de todos los pueblos del Cristo que me fortalece, y por supuesto la palabra, porque, acuérdense de la tentación de Jesús en el desierto, usted lo ha leído, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, y si Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿cuántos más nosotros? pero hay una diferencia, pero...